¡Suscríbete al canal! ...soy la santa de la tierra... ...pues muy especial porque es el día en el que celebramos... ...el Patrón San Leandro de la Policía Local... ...y bueno, como veis estamos en la iglesia de San Fulgencio... ...que vamos a celebrar una santa misa a las 11 de la mañana... ...y luego a las 12 en el Parque de Seguridad... ...tendremos la entrega de distinciones a los miembros de la Policía... ...y ciudadanos de Cartagena... ...que han destacado por la ayuda y el auxilio en labores policiales... ...se condecora a policías locales por alguna actuación concreta... ...algunos de ellos, pues por poner un ejemplo... ...una última investigación de un accidente que hubo... ...con ocasionado una persona muerta... ...y el conductor se dio la fuga... ...y gracias a esas investigaciones... ...y a las deducciones de la policía local... ...pues se pudo conseguir detener al presunto autor del accidente... ...esto indica que poco a poco, día a día... ...vamos ganando en profesionalidad y en efectividad. Somos el ayuntamiento de la región... ...y yo diría que incluso más, no me atrevo a decirlo... ...que más avanzados estamos en resolución de accidentes... ...ya lo dicen los medios de comunicación... ...o lo decían los medios de comunicación y es verdad... ...estamos invirtiendo medios humanos y económicos... ...en hacer que seamos de los más punteros... ...y eso está teniendo su fruto evidentemente. Sí, hay varias condecoraciones de personal civil... ...y entre ellos pues algún ciudadano que ha colaborado... ...con la policía local en la detección... ...de algún presunto autor de algún delito... ...total y absoluto, es básica además... ...es básico que el ciudadano colabore con la policía... ...porque al final lo que estamos intentando es buscar el benestar social... ...y qué mejor que el propio ciudadano para que pueda llamar a la policía... ...en caso de que vea algo que no esté bien... ...o incluso colaborar con ella, claro que sí, muchas gracias. Estamos en torno a 310 agentes, es un buen número... ...un responsable policial nunca puede decir que es suficiente... ...por supuesto que no, pero ahora mismo tenemos cubiertas... ...todas las demandas y todas las necesidades que tenemos... ...en el término municipal, tenemos mucha presencia en la calle... ...los vecinos lo ven, lo reconocen... ...en nuestros contactos permanentes con las asociaciones de vecinos... ...y con los representantes vecinales nos lo agradecen... ...se ha reforzado mucho la zona noroeste y eso es importante... ...y seguimos en esa línea, en la de trabajar para los vecinos... ...y la de tener la mayor presencia posible... ...en todos nuestros barrios y diputaciones... ...además de por supuesto el casco... ...pues mire, el cuartel del Castillito... ...el conocido como el Castillito, el cuartel de los Dolores... ...está terminado prácticamente, le faltan los últimos remates... ...pero ya está terminado y lo pondremos operativo... ...pues en las próximas semanas, si no el próximo mes... ...esperaremos a que terminemos de instalar el mobiliario... ...que ya lo tenemos seleccionado y demás... ...y estamos puestos a, ya le digo, las próximas semanas... ...si no el mes que viene. En cuanto a la oficina de atención al ciudadano... ...que vamos a abrir en el centro... ...ahora mismo estamos con la parte burocrática del asunto... ...ya tenemos la cesión por parte del propietario... ...es una cesión gratuita al ayuntamiento... ...que nos hacen de ese local... ...y tenemos que llevar eso pues a firmar un convenio... ...ni a una obra que vamos a hacer costada por el ayuntamiento... ...dentro del edificio o dentro del local... ...para dejarlo perfectamente hábil para la función que es... ...que bueno, pues queremos que en esa zona centro... ...en ese casco antiguo haya más presencia policial... ...y el hecho de que haya una oficina allí mismo va a servir... ...para que solamente el hecho del trasiego de los policías... ...entrando y saliendo a la oficina, generen seguridad.